Señores de Lucha Libre, estamos con la aficionada que la verdad, si no me equivoco, cada ocho días siempre viene aquí la NGDL, ¿no? Claro que sí. Vengo a ver a mi compadre El Gallo. El Gallo, entonces, ¿quiere decir que usted es técnica o ruda? Técnica. ¿Técnica? ¿Cómo vio la contienda del día de hoy? Que esos payasitos siempre le ganan conforme a los reyes del Palenque, ¿no? Bien gachos, no nos dejaron hacer nada. ¿Qué le quiere decir al Gallo después de esta contienda que la verdad se llevaron la derrota? Que se lo chingue para la otra, que les quite la máscara. No, pero la máscara viene para el 9 de septiembre, ¿no? Máscara contra máscara, los gales del clown, contra los reyes del Palenque, ¿no? Sí, para el día 9 de septiembre. Va a apoyar con todos los gallos, ¿no? ¡Claro! ¡Gallo, gallo! ¡Ra, ra, ra! ¿Sí o no? ¿Algo que le quiere decir a toda la gente que nos vea a través de Lucha Libre Celé de Conce? Pues que sigan viniendo a ver, apoyando a los gallos. ¿A los gallos? Pues ya dijo, para Lucha Libre Celé de Conce, ¿con quién tenemos el gusto? Con Guadalupe Rodiles Magaña. Guadalupe Rodiles Magaña, pues un gustazo estar aquí con usted y hacer esta entrevista. Pero pues vámonos con otra contienda porque ya se viene, ¿no? Sí. Gracias. Muchas gracias, Ale.